Cumbia nina No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor no te vayas eh Mi vida Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Y por ti Por ti Por ti voy a llorar eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero oír tu voz Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Yo quiero oír tu voz Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Por ti